Epicas batallas de rap legendarias Eren Jekyll contra Reiner Yo te declaro la guerra hijo de perra Todos querrán que te maten el combate Has cometido un disparate al enfrentarme Reiner Me haces enfurecer Yo te pondré a comer Mi mierda te he traído Cuando te ataque constante vas a llorar de dolor Mi golpe lleno de furia en tu cara se clavarán No hay nada que me detenga de mi no se escaparán Soy el titán colosal Son esa parte del mal que tengo que eliminar Tu titán muy enfadado tu titán acorazado Te dejaré acabado como hice con Ani Para que te des de cuenta quien es el más fuerte hermano De todos estos enanos que se encuentran aquí Todos me temen a mi No comienza a correr ya déjale de coder Voy a ponerme bien serio para poderte moler Y por lo que has causado juro que vas a perder Voy a golpearte tan duro que no te podrás parar Puedes decir lo que quieras seré yo quien va a ganar Eres un fruto traidor te aplastaré sin piedad No me das miedo idiota tengo más habilidad Voy a golpearte tan duro que no te podrás parar Puedes decir lo que quieras seré yo quien va a ganar No me importa lo que digas soy el más fuerte de aquí Y esta batalla no acaba si sigues de bien feliz El titán acorazado llega a destrozarlo todo Que se siente que tu hermano sea el titán mono Y que tu más drastia sea quien devoró a tu madre Muchas cosas necesitan explicarte ya tu padre No pardes o tener vida puesto que ya se ha acabado Y va a llegar la misma destrucción que en antaño Y aunque te sepas las llaves no te servirán no nadie Puesto que te dejaré peor que como lo hizo Al Solo eres una nena sea que siempre es protegido Mi casa es mi casa y en mi casa la termino Si las cosas se ven feas tengo abierto el granilado No me importa la manera mientras sean erradicados Yo viví feliz, bueno antes de ustedes Mi vida se es infeliz, debemos vengarnos de él Pero ya que eres un miserable no tendré piedad Yo que tu socorro ante los brazos de tu mamá Voy a golpearte tan duro que no te podrás parar Puedes decir lo que quieras ser yo quien va a ganar Eres un puto traidor que aplastaré sin piedad No me das miedo idiota tengo más habilidad Voy a golpearte tan duro que no te podrás parar Puedes decir lo que quieras ser yo quien va a ganar No me importa lo que digas soy el más fuerte de aquí Y esta batalla no acaba si sigues de bien feliz ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides eficaz ¡Bantallas de rap legendarias!